¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección del programa Conte Niños. Yo soy María José y el día de hoy, como todos los días y las secciones, tenemos un evento súper, súper especial. Entonces, hoy vamos contigo, compañera, a ver qué nos tienen preparado. Hay que ser amigos. Vamos contigo. Gracias, majito. El día de hoy es mi primera presentación en Radio Teens Puebla. Yo soy Paola Olalde y me pueden seguir en redes como Poli Polici. El día de hoy, como están viendo, vine a ver teatro en breve, vine a ver unas obras que la verdad es que espero que estén muy padres y pues espero que les guste y acompáñenme en esta aventura. Vamos a ver esa maldita puerta cerrada. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás más borracho de lo que pensé? ¡Sí, Dios mío! ¡No te preocupes! ¡Es el que se está en la puerta! Hola amigos de Conteniños y de Radio Teens. El día de hoy me encuentro aquí con... Alejandro Villalobos. Pues acabamos de ver la obra donde él sale, justo con Camil de la Mora. Así que le vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué opinas de tu personaje en la obra? Que creo que es un personaje muy importante porque pues es como el que comienza la historia. Pues mira, opino que es un personaje un poco complejo porque pues es un personaje que está muy triste, está frustrado, está cansado y luego tiene un cambio de tuerca en básicamente un segundo. Donde ya está otra vez redimido, busca el perdón de la gente a la que ayuda y ve en ellos como una nueva familia. Entonces siento que es un personaje muy interesante. Pues sí, de hecho justamente tienes cinco minutos para salirte de un mood, para entrar al otro, cambiarte de vestuario rápido y pues entrar como con otra energía. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en teatro en breve? Ha sido muy padre la verdad, muy breve también. Me acabo de incorporar a la obra, de hecho hoy me estreno y pues ha sido muy... muy rápido, muy breve, así totalmente. Igual que nosotros, deberíamos de ser más gentiles. No sabemos si somos las únicas personas que quedan conmigo. No, claro que no, entonces prueba de ello. Seguramente también hay personas allá afuera haciendo el mismo viaje que nosotros. ¿Si no? ¿No sabemos si la vas a la que vamos a un día a día? Pensé que el pesimista era yo. ¿Cuál es tu parte favorita de esta forma de teatro? Pues mi parte favorita de nuestra obra de teatro yo creo que es justo cuando empieza, porque entramos corriendo, entramos con toda la adrenalina y me gusta porque yo siempre que entro, acepto la puerta y espanto gente. Entonces me encanta escuchar cómo la hacen. ¿Y qué te parece? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo aquí? ¿Cómo te han tratado? Súper bien, la verdad es que me encanta trabajar en Teatro en Breve, me encanta regresar a teatro porque hace tiempo hice teatro, pero pues por fin regresamos y estoy muy feliz y súper contentísima porque ha sido un teatro súper hermoso. Todos somos un gran equipo aquí en Teatro en Breve y en la hora de nuestra última Navidad. Ok, ¿y qué es lo más difícil de trabajar en esta forma de teatro en breve? Pues lo más difícil, fíjate que nos ha pasado que nos tenemos que aguantar la risa de un momento así como, nos da mucha, de repente nos da mucha risa pero no la aguantamos porque, ay no, somos un cotorreo andando. Yo creo que somos el foro más ruidero que hace aquí, ¿no? Pero lo más difícil yo creo que ha sido eso, aguantarnos la risa entre todos. ¿Y qué opinas de tu personaje en la obra? Pues opino que Sofía y yo tenemos como muchas cosas en común, yo siempre me quise llamar Sofía y casualmente otra vez me volvió a tocar el nombre Sofía porque es la primera vez que me toca. Entonces es una coincidencia muy bonita y Sofía y yo pues sí, como que somos como muy visuales, ¿no? Visualizamos todo y en la obra Sofía tiene como esa cualidad de visualizar, ver todo como en una parte de la obra. Dice que qué bonito que está celebrando la Navidad, ¿no? Entonces vio todos los adornos, todo hecho bolas, ¿no? Porque también dice hecho un desastre. Entonces pues yo siento que de eso tengo en común con Sofía, que pues visualizamos todo. ¿Qué significa para ti como trabajar aquí? Pues es un paso muy bueno, la verdad es que me gusta mucho trabajar, como hace rato lo comenté, en teatro en breve y pues el teatro es mi pasión. Esto no es como cualquier teatro, lo es, ¿no? Que es en la Casa del Indio Fernández, que es un museo y de noche se convierte en teatro. Es una magia totalmente increíble porque no solamente tenemos nuestra obra aquí, sino en total somos ocho obras aproximadamente, creo que sí, somos ocho foros. Entonces es bonito ver que mientras termina nuestra obra va a empezar otra y apoyarnos también entre foros porque también entre foros vamos a ver nuestras obras que están súper buenas. Y como decía, no es cualquier teatro, ¿no? Porque literal tienes al público enfrente de ti, puedes transmitirle eso que siente tu personaje, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la obra hay una parte en donde Sofía cuenta todo lo que les había pasado. Me gusta mucho también esa escena porque siento que conecto con el público. No sería una ayuda, sería una carga para nosotros. Si acaso para disparar a los hombres, entonces nosotros corremos. Bueno, ¿qué te parece tu personaje en la obra? Está muy interesante porque, bueno, pues es un chavito que tiene muy confundidas sus emociones. Por la trama que pasó, que es un apocalipsis zombie. Entonces él se guardó e interiorizó muchas de sus emociones. Entonces él muestra, por su inseguridad de eso, él muestra que todo está bien y que todo es risas y gracioso cuando en realidad por dentro está destrozado. Está muy interesante. Claro, bueno, Alejandro, que Alejandro se llama mi personaje, menciona en un momento que ya ni siquiera se acordaba de que era Navidad. O sea, ya no se acordaba hasta que vio las decoraciones a la casa a la que llegamos. Entonces para él darse cuenta, así es como, ay cabrón, o sea, es Navidad y de verdad, antes todo el mundo sabía cuando era Navidad, todo el mundo sabía cuando es Navidad. Y ya estamos tan mal que ni siquiera me acordaba de eso. Está, está cañón. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en esta forma de teatro que es en breve, que son obras cortas? Pues la verdad fue una experiencia muy bonita. Bueno, todavía falta, pero está siendo una experiencia muy bonita. Porque yo, toda la vida yo he hecho televisión y cine. Entonces estaba muy acostumbrado a eso. Y desde los ocho años estoy en televisión. Entonces nunca había pisado un teatro o un escenario en vivo. Y estoy aprendiendo mucho y lo estoy disfrutando mucho. Se siente una adrenalina muy chida, porque sabes que si la cagas, la cagaste y bailo. Entonces se siente una adrenalina muy chida tenerlos aquí enfrente. Y sentir que te juzgan actoralmente y todo, está muy, muy padre. ¡Qué difícil ser yo! ¿Qué tal? ¡No manches, primo! ¡Qué tal! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué padrísimo verte aquí! No sabía que te iba a revisar en esta ni tu tan bello ni tan humilde casa, primo. Pues estás teniendo los bonitos detalles con la abuelita. ¡Que me está yendo la gente del estadio! O sea, ya pasa la piñata. Nada más que sí le metió unos buenos así, ¿no? ¡Unos buenos palazos! ¿A quién? ¿Para qué? Pues mi personaje, la verdad, personalmente me gusta mucho. Al principio me costó un poquito agarrarle la onda, porque no es algo que suelo hacer mucho este tipo de personajes, pero me gustó mucho. Ya le agarré la onda y es un personaje al que quiero mucho. Pues en general creo que es una obra muy divertida. Tanto esta obra como las ocho obras que están aquí en Teatro en Breve, la verdad se los recomiendo mucho. Si se quieren pasar una buena carcajada, pásense a este foro o a cualquiera de los otros. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta forma de teatro? Pues es una forma de teatro muy dinámica. Personalmente me gusta mucho. Llevo actuando muchos años y creo que esta es una de las formas que más me gusta. También, ¿cómo se sienten de tener al público enfrente? Se siente padre. Bueno, personalmente me gusta mucho poder tener cierta interacción con el público. O sea, tenemos el chance a veces de romper la corta pared. Entonces, es una buena oportunidad tenerlos tan cerca. Es un personaje muy divertido, me permite jugar muchísimo. Es una experiencia diferente porque es interpretar a una mujer. Y basándome en eso, me gusta mucho, me divierto mucho y puedo sacarle muchísimo juego. Justo como dices, como interpretas a una mujer, creo que es un gran reto para ti. Sí, sí, sí. Imagínate, pues obviamente las mujeres y los hombres, por principio de cuentas, como individuos, pensamos diferente. Y ahora, basándonos un poco en el género, sin que se le malentienda este término, pues lo abordo con todo el respeto y con toda la responsabilidad que eso conlleva. O sea, pensar o intentar pensar como una mujer lo haría y como una mujer, aparte, grande, porque es una buena. ¿Cuál ha sido tu experiencia en toda esta obra? Pues he aprendido muchísimo, muchísimo. Ahora me tocó trabajar con chavos, o sea, con personas que son más chicas de edad que yo. Y lo mismo, o sea, yo me siento como si fuera la primera vez. Me como igual de nervioso, igual de ansioso para dar las funciones. Y aprendo mucho, mucho, mucho de mis compañeros, a pesar de que son mucho más chicas que yo. Ya sé, hagamos algo. En cuanto salgamos de la escuela, venimos a buscarle y jugamos con él. Y mientras, pienso qué hacer. Oye tú, yo soy Bruno y ella es mi hermano. Nosotros vamos a ir a la escuela, pero tú no tienes que jugar por aquí. ¿Entendiste, perrito? ¿Entendiste, perrito? ¡Brunado! ¡Que no me digas así! ¡Ay, está bien, pero no es perrito, es perrito! ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con todo el equipo de producción de esta obra? Fue una buena experiencia, sí. Ok. Y a ti, ¿cómo ha sido el proceso de esta obra? Pues bien, hoy fue mi primer día. Muchas felicidades, o sea, hoy fue tu estreno. Sí. Pues me gusta así, como pues se enoja, porque no le gusta que le digan de esa manera. Sí es algo como que presumido, pero igual me gusta. Que es graciosa y divertida. Pues ya ha llegado la hora de despedirme. La verdad es que todo lo que hicimos hoy, que fue venir a ver obras en Teatro en Breve y entrevistar a algunos actores. La verdad es que queremos agradecer a Teatro en Breve por volvernos a abrir las puertas. Estuvo muy padre todo. Y pues, muchas gracias por todo. Yo soy Paola Olalde. Y también me pueden encontrar en cualquier lado como Poli Polichi. Lo llevo con Majito. Amigos, estoy súper picada con esta nota, pero aunque esté súper picada y ustedes también, lo malo es que tenemos que ir a Corte Comercial. ¡Vamos, regresamos!